¿Qué es el análisis simbólico? Cualquier análisis simbólico inscrito en el contexto de la doctrina iniciática pasa esencialmente por desplegar un cierto ejercicio jurístico, indagando y desentrañando las enseñanzas fundamentales del símbolo o conjunto de símbolos de que se trate, para ligarla finalmente con el propósito u objetivo realizacional que contienen. La propuesta simbólico-conceptual que apreciamos en el mandil del querido hermano Manuel Blanco Encalada expresa la fórmula u operatoria alquímica para alcanzar la denominada piedra filosofal, que no es otra cosa que un nivel de conciencia caracterizado por un estado de autorrealización altamente diferenciado. Y así entonces, cual si se tratase de un plano industrial, indica gráficamente el diseño de aquella usina espiritual en la que se transmutan estados de conciencia. El compendio simbólico de este mandil debe leerse desde abajo hacia arriba y así en su base encontramos lo que aparenta ser un piso mosaico, pero conformado por elementos unitonales y de forma más bien irregular, semejante a un trapecio o cuadrilátero de solo dos lados paralelos. Estas figuras irregulares evocan la idea de materia no elaborada o tierra no trabajada, por algo se encuentran en la base del piso o del conjunto, son estados de conciencia cuyo burilado se encuentra pendiente. El burilado se ubica en las columnas que, si apreciamos bien en el conjunto, son tres conteniendo cada uno en su interior lo que aparenta ser un girasol, que es el elemento al que con frecuencia se recurre en la iconografía amazónica para representar rotas, vórtices, energéticos o chakras. Diversas tradiciones iniciáticas refieren que la acción de transmutar estados de conciencia se concreta en una operatoria al interior de tres columnas etéricas, cada una de las cuales tiene una rota o chakra en su interior. En el hinduismo, tales columnas o caudales energéticos se denominan ida, pingala y sushumna. En la tradición cabalística también aparecen tres columnas en el árbol sefirótico, estas son Yesod, Tiferet y la columna invisible, Dat. En consecuencia, la base del mandil no hace referencia a un piso, sino a estados de conciencia concretos, singulares y específicos, destinados a pasar por la usina espiritual o alambique alquímico, contenidos en las columnas. Las figuras irregulares que la conforman son como piedras camino a la entrada de un molino, representado en este caso por las columnas. Las columnas fuera de las rotas ya referidas describen circuitos ascendentes y descendentes, figurando así la unión de energías descendidas que descienden en su interior, fruto de la interacción con otras de superior talante que descienden para beneficiarlas. Como consecuencia de tal trabajo, se va edificando un sólido y magnífico templo interior como el representado en el centro del mandil, al que se accede recorriendo gradualmente los peldaños que designan el derrotero ascensional de la conciencia. La acción descrita en el mandil es idéntica a la de un alambique, pero en este caso destinado a destilar estados de conciencia. Y es debido a ello que en los capiteles de las columnas laterales se aprecian ánforas de las que emanan los vapores propios de los estados de conciencia ya destilados. Tengamos en cuenta que la destilación se define precisamente como un proceso consistente en separar componentes o sustancias de una mezcla, en este caso líquida, mediante el uso de la ebullición para alcanzar finalmente una condensación. Si trasladamos estos conceptos a una lógica de trabajo interior, podemos apreciar que los estados de conciencia inacabados representados en el piso del mandil son ingresados al alambique de las columnas, donde fruto de la cocción con elevadas temperaturas iniciáticas, termina separándose lo sutil de lo denso en ellos contenido, fluyendo hacia lo alto sólo el primero de estos aspectos, en forma de vapores despedidos por ánforas ubicadas en los capiteles de las columnas. En correspondencia con este proceso, o más bien aludiendo a la certeza de este, es que alrededor de las columnas laterales crecen árboles de acacia, dando cuenta del despertar de la esencia inmortal de la humanidad. Más en lo alto, por sobre el fruto de la destilación despedido de las ánforas, se encuentran encima de cada una de las columnas laterales una luna y un sol antropomórficos, con lo que se quiere significar que no se trata de astros reales y concretos, sino personales, individuales, aludiendo a nuestro propio sol y a nuestra propia luna, quienes esoterismos representan grupos o categorías de estados de conciencia. En este contexto, el sol representa a todos los estados de conciencia marcados por la iracundia, la agresividad, la violencia, la tosquedad de todo tipo, en tanto que la luna es la representación de aspectos huidizos, la hipocresía, el adulo, la mentira o el engaño. Que el sol y la luna estén ubicados encima de cada una de las columnas laterales quiere decir que en cada una de ellas se trabaja preferentemente el aspecto distintivo del astro que la corona. Entre las columnas y la parte superior del templo ubicado en el centro del mandil, uno a cada lado, se encuentran aisladamente un compás y una escuadra. Con ello, se quiere reforzar conceptualmente la operatoria del método que se busca describir. Es decir, que la utilización de estados de conciencia demanda tanto de materia prima como de un agente que la trabaje. Por sobre la cúpula del templo se inscribe la letra M, representación de la maestría individual alcanzada. Y por último, en el centro de la faldeta superior del mandil aparece una estrella radiante invertida en su interior. Este es un aspecto que en primera instancia parece como llamativo, pero que era frecuente encontrar en mandiles antiguos. De hecho, lo sabía tanto con estrellas invertidas como no. La idea que aquí subyace es representar a la luz iniciática descrita como la expresión de la naturaleza dotada de conciencia por medio de leyes inefables e invariables, bajo las cuales se concreta y verifica la operatoria del método de transmutación de estados de conciencia descrito en el conjunto del mandil. ¡Suscríbete al canal!